Ok, pues yo les quiero platicar cómo Seguro Inteligente se ha adaptado a esta pandemia. Estamos operando al 100% de nuestra capacidad y lo estamos haciendo ya desde hace varias semanas. Y bueno, ahorita les voy a platicar cómo lo estamos haciendo. Bueno, primero les platico qué es Seguro Inteligente. Seguro Inteligente es un broker de seguros. Básicamente lo que hacemos es que intermediamos seguros para distintas aseguradoras. Lo hacemos de varios tipos de seguros, como auto, gastos médicos, seguro de vida, empresarial, para negocios con giros muy determinados y específicos. Y pues toda esta situación ha cambiado sin duda la operación de nuestra empresa, pero me gustaría platicarles como muy a detalle cómo lo hemos hecho y cómo nos hemos adaptado. Lo único es que no veo mi presentación cargar. ¿Sí escuchan claro? Ok, gracias. Ok, pues básicamente a Seguro Inteligente le tomó una semana hacer el proceso de traslado. En realidad, pues sí fue un reto porque somos 140 colaboradores en distintas ubicaciones y somos 12 áreas las que trabajamos en Seguro Inteligente. En estas áreas está el área de ventas, está el área de marketing, área de agentes, dirección, finanzas. También tenemos sucursales en distintas ubicaciones y también tenemos sucursales en distintas partes del país. Entonces sí fue pues una labor de planeación en cómo íbamos todos a empezar a colaborar desde home office y cómo lo íbamos a hacer en el transcurso de una sola semana. El lunes 16 de marzo, después de que se decretara aquí en la Ciudad de México que las escuelas, bueno, en realidad en todo el país que no iban a regresar a clases, pues nos dimos a la tarea de ver cómo íbamos a adaptar a nuestra fuerza de trabajo a home office. Ese día se tomó la decisión, hicimos una planeación, obviamente aquí se revisaron varios temas como si había la posibilidad de que los propios colaboradores llevaran sus equipos portátiles, también quienes tenían como algún otro tema, por ejemplo, de cosas que realmente necesitaran físicas de la oficina y se fue haciendo la planeación para el día miércoles 18 de marzo. Ya el 80% de estos 140 colaboradores estaban trabajando desde home office y el día viernes ya todos estábamos desde nuestras casas trabajando. En realidad fue una transición fácil, aquí algo que nos ayudó muchísimo pues es que toda nuestra información está en la nube. en realidad sí hay ciertas cosas que se deben de trabajar, como por ejemplo el área de finanzas sí trabaja en específico con programas del banco, software que pues no está en la nube, estos detalles se arreglaron, pero en realidad toda nuestra organización trabaja con Soho One, entonces pues esto ayudó mucho porque no era que tuviéramos que trasladar información, también lo que hicimos es que adecuamos la estructura de trabajo, esto quiere decir que por ejemplo hay ciertas juntas que son todos los martes, todos los viernes, esas continuaron y básicamente eso apoyó mucho a que pudiéramos continuar trabajando. Desde casa. Creo que también cuando hablamos de home office hay consideraciones que deben de existir, unas por parte de la empresa y otras por parte de los colaboradores. Trabajar en home office desde una cuarentena no es una situación normal o que ya hayamos anticipado, creo que todos tenemos pues un poco de novedad en el tema, entonces creo que como organización pues hay ciertas cosas que deben de quedar muy claras, que una es por ejemplo el conocimiento de las funciones objetivos y las fechas de entrega en cada proyecto, creo que ahora más que nunca pues la claridad con nuestros colaboradores siempre tiene que ser una de las prioridades para uno, que sepan qué se espera de cada persona y dos también cómo y en qué forma y cuándo lo deben de entregar. Otra cosa que es muy importante de parte de la organización para que un home office pueda ser productivo y que funcione es que haya una participación activa de los líderes para coordinar pues las actividades y proyectos. Esto a lo que me refiero es que los líderes tienen que estar ahí con sus equipos muy de la mano, coordinando sus actividades, estando ahí por cualquier duda y sobre todo que no se pierda esa figura, siendo que aunque trabajes de forma remota debe estar clara la figura y cómo puede apoyar al equipo. Por ahí también Majo comentaba el tema de tecnología, creo que sí es muy importante estar preparado sobre todo en el área de soporte porque sí surgen distintas necesidades que están digamos que necesitan atención rápida, entonces pues creo que también la empresa debe de ofrecer este despliegue de herramientas necesarias. Bueno, como comentaba antes, pues el acceso a la información en la nube es fundamental para que todos podamos colaborar, que la información sea accesible para todos en cualquier lugar. Y otro pues es que existan estas herramientas de comunicación que te dejen tener una comunicación constante con tu equipo inmediata y que esto no afecte y que realmente va a ser mucho del tema de cómo son los equipos productivos, pues tiene que ver con este tema de comunicación constante. También comentaba que hay una parte en donde tiene que haber consideraciones de los colaboradores. Esto es para que también puedan, pueda ser un home office productivo y realmente exitoso, pues tienen los colaboradores que poner una parte importante que una es la rutina. Nosotros sí creemos y nos ha sido efectivo y nos ha resultado tener un horario determinado. Esto es porque en este horario sabes que puedes buscar a tu equipo, sabes que tienen que estar de cierta forma accesibles, que tienen que poder colaborar. También te ayuda a ti como colaborador pues a organizar las tareas, a tener una organización de tus actividades diarias y sobre todo destinar este tiempo de tu horario a tu trabajo. Y esto lo que hace es que no estés trabajando todo el día, que tengas un horario determinado en donde sepas que tienes que estar conectado, no debes estar conectado y en ese horario puedas hacer lo que se espera para que puedas cumplir tus metas. Y también hay un sentido de responsabilidad que se espera de los colaboradores, en donde hay un compromiso para cumplir estas metas y en donde siempre tienen que estar accesibles para que pueda haber una comunicación constante. Nosotros pues como seguro inteligente lo que les podemos ofrecer en donde hemos visto y en estas pues ya son casi seis semanas de cuarentena en las que hemos estado trabajando desde nuestras casas, pues las mejores prácticas para hacerlo. Una pues como comentaba es que nuestro programa de juntas no cambió, esto quiere decir que si todos los martes presentábamos... Ok, ahorita en un momento contesto la pregunta, Fernando. Nada más termino esta diapositiva y voy a la pregunta. Si tienes unas juntas programadas ciertos días, pues creo que es importante seguir el calendario, lo que nos ayuda es que si sabemos que el martes esperamos pues los reportes de cada área, pues este día se esté revisando y entonces las áreas, sea que estén cada quien trabajando desde su casa, tienen que tener los resultados para ese día. Eso es lo que nos ha ayudado pues es básicamente a continuar con la sinergia de nuestra organización y de nuestra operación. Otro punto que es muy importante pues es la comunicación constante, el estar siempre conectados con el equipo, creo que ayuda mucho, creo que ayuda mucho a resolver cualquier tema y sobre todo saber que pues está ahí el equipo trabajando, tanto como líderes, como colaboradores. El tema del seguimiento es muy importante a las actividades, aquí pues hay distintas aplicaciones dentro de Soho que les pueden ayudar. Nosotros ahorita estamos trabajando con Sprints porque son actividades más cortas, no son proyectos tan largos y ahorita sobre eso estamos enfocados, pero bueno pueden usar la de Projects, etc. El tema de los horarios que estaba comentando, aquí como nos ha ayudado es dentro de Soho People hay un apartado que es Attendance, en donde todos los colaboradores marcan su inicio de trabajo así como sus horas de comida y cuando se van al final del día. Esto pues a lo que nos ayuda es a tener un control de mínimo del horario y el reporteo que esté, bueno, lo hacemos de forma automática ya desde hace mucho tiempo, desde Analytics, pero bueno, esto nos ayuda a dar seguimiento a nuestros resultados y cómo vamos avanzando hacia las metas que nos proponemos. Ahora sí, regresando a la pregunta. Ok, la pregunta es, ¿cómo puedes supervisar el trabajo de tus colaboradores en casa y qué pasa si no están dedicando su tiempo al trabajo y lo dedican a sus asuntos familiares? Ok, pues yo creo que esto siempre es algo que va, es una posibilidad que exista en un horario flexible, pero pues creo que aquí lo más importante es trabajar conforme objetivos y que esos objetivos estén bien delimitados en una línea de tiempo o con un tiempo específico. Entonces aquí sí puedes medir, o sea, precisamente que puedan trabajar, que estén trabajando hacia esos objetivos y con el tiempo que lo estás esperando. Creo que también es importante para que un home office funcione, que los colaboradores no sientan que estás tú checando cada cinco minutos con ellos. Creo que es importante que también los empoderes y que de cierta forma sientan el peso de la responsabilidad que tienen. Creo que también en esta época de cuarentena es una situación muy difícil a un home office normal, porque en este caso, por ejemplo, los hijos están en casa. Entonces, pues también eso es un reto para todos los padres de familia. De hecho, en la próxima diapositiva voy a hablar de eso. Pero yo a lo que te recomendaría, Fernando, es que te fueras más como hacia los avances por objetivos y que más que fuera como un tema de que estés supervisando exactamente, que todo el tiempo lo están invirtiendo en las actividades, que sí debería de ser así, pero digamos que por esta cuarentena y las condiciones en las que estamos cambia, que estén llegando a esos objetivos que estás fijando en el tiempo, que sabes que lo pueden lograr. Eso creo que sería lo que yo te aconsejaría. Siguiendo en la diapositiva de retos, que es un poco lo que yo, a lo que íbamos, algo que es importante sobre los retos, pues es uno, el ambiente privado, que justo va de la mano con los familiares, vecinos, etcétera. Lo mismo que comentaba Tamara al inicio de la conferencia, pues creo que es importante. No estamos en un ambiente normal en donde digamos, bueno, me puedo encerrar en mi oficina y puedo estar trabajando. Hay para personas que sí es fácil, que a lo mejor no tienen hijos o no tienen parejas, no tienen con quién compartir el espacio, pero hay otros que sí. Entonces, pues creo que esto es un reto que se debe trabajar. Creo que lo más importante siempre es comentar con la familia cuáles son tus horarios de trabajo, en qué horarios puedes apoyar. Y en caso, pues que haya hijos y hay una pareja, pues también cómo se pueden combinar los horarios para poder cada quien ser productivo en los momentos que lo necesita y obviamente que haya supervisión de los hijos. Es un reto los niveles de productividad, pues justo por esto mantenerlos. Creo que al principio de, al menos en nuestro caso, al principio de la pandemia, veíamos como que un poco, sobre todo con los equipos, pues que había como que todavía un poco de duda sobre los mismos objetivos que traíamos, pero que a veces no se lograban como en el tiempo que están acostumbrados. Sin embargo, en cuanto fue avanzando la estructura, en tiempo de la pandemia, se siguió trabajando en como office y se siguió manteniendo la estructura de trabajo. Esto se fue ajustando. Creo que al principio es obvio que en cada cambio hay un ajuste y debe de haber una adaptación, pero una vez que ya llevas varias semanas trabajando de la misma forma, pues creo que es más fácil adecuar la estructura de trabajo. Otro reto que hemos visto con nuestros colaboradores, pues es aunque se conecten a las juntas, a las reuniones, a veces su conexión no es estable. Entonces, pues esto ya tiene que ver también con la capacidad de los servidores. Ahorita, pues mucha más gente está trabajando con su red desde su casa. Entonces, pues esto cambia y obviamente satura a los servidores. Entonces, es un reto que, sin embargo, pues lo importante es como equipo ir trabajando para poder resolver esto y sin no dar otras opciones. Y bueno, ya para finalizar parte de los resultados que nos ha dado pues esta pandemia, pues es un poco una oportunidad porque desde ahora, bueno, nosotros ya teníamos un sitio en donde podían cotizar, emitir y comprar una póliza de auto de gastos médicos. Y lo que nos ha hecho es voltear hacia nuestro sitio, a nuestra app y bueno, estar seguros que estén funcionando de la forma óptima. También esto pues siempre nos ha dado una ventaja competitiva, pero creo que ahora es más clara porque tenemos competidores que siempre han trabajado de una forma tradicional en la venta de seguros. Entonces, creo que al ya tener todo de cierta forma pues cargado, tenemos una, como comentaba, la estructura pues está tanto en Soho One, los servidores. Entonces, esto es lo que nos ayuda pues es realmente a tener una especie de ventaja que tenemos que aprovechar. También algo que hicimos dentro del área de marketing que fue importante, pues fue una campaña específica para publicitar que todos nuestros servicios estaban en línea y que se podían hacer de la misma forma que se hacían en una sucursal por teléfono o en otro canal de atención. Entonces, esto pues nos ayudó también a generar tráfico, a generar presencia y todo con este mensaje de venta, pues que es todo sin salir de tu casa, ¿no? Haz tus cotizaciones, compra tus seguros. Y creo que algo que también esta situación nos ha ayudado, pues es también a ver ahora que estamos trabajando de esta forma, que hemos alcanzado niveles de productividad importantes, que podemos decir que nuestra operación no se ha visto detenida, no diría que afectada, porque si se ha afectado, sin embargo nos hemos adaptado a este cambio, pues lo que nos deja pensar es ahora, a futuro, que cambien las condiciones, que podemos hacer para retener estos beneficios que nos ha dado el home office, en qué área se puede replicar y cómo esto puede representar un ahorro en un futuro pues no tan largo. Entonces eso es básicamente cómo Seguro Inteligente ha trabajado en la pandemia, cómo hemos logrado mantener nuestra operación, pues básicamente corriendo, no diría que intacta, porque sí se ha visto afectado, también es cierto que ha habido una afectación en el consumo, los intereses de búsqueda, pero también ha cambiado hacia otros, que también nosotros podemos ofrecer otro tipo de servicios. En cuanto a sus preguntas, muchas de nuestras landing pages son creadas desde Soho Sites, ¿sí? En nuestra aplicación no, y esto es porque nuestra aplicación pues tiene ahí un desarrollo muy complejo con las aseguradoras, entonces esto lo buscamos hacer por fuera, porque así convenían nuestros intereses, sin embargo muchas de nuestras landing pages están hechas en Soho Sites y bueno, eso obviamente ayuda a que sean, pues las que las podamos producir de una forma rápida y las podamos tener arriba, también según la solicitud de, del producto, lo que queramos mover. Ok, nosotros, algo que nos ha ayudado para contestar la pregunta de Carlos, que es de qué forma cambió la forma en que cotizan servicios, chat en página web, landings o qué tipo, en realidad nosotros tenemos un modelo de negocio que desde hace, desde el 2008 estamos en canales digitales, entonces básicamente como funciona es que nuestros prospectos o nuestros leads se generan a partir de redes o buscadores o plataformas digitales, entonces normalmente como sucedía es que llegaban llamadas a nuestro call center y bueno, de ahí las atendían ejecutivos. Hace ya varios años también integramos el chat, que es un elemento muy importante, que también por ahí Soho tiene la aplicación de SalesIQ, que es donde nos apoyamos y lo que hemos visto es que, digo, fuera de la pandemia sí hay una tendencia en que la gente prefiere que se atiendan por chat o por messenger, whatsapp, entonces bueno, estos canales también los teníamos, pero obviamente vemos que en este tiempo, pues sí ha incrementado la solicitud pues por canales digitales, entonces para contestar tu pregunta, Carlos, si los atendemos a través de chat, de las landing pages, los vendedores como están funcionando ahora, es que también con todos los formularios pues están haciendo llamadas de salida de Soho CRM, entonces pues tenemos toda esa infraestructura para estar atendiendo las solicitudes de nuestros clientes. que eso sería todo por ahora, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Ok, bueno, entonces, si eso es todo, les voy a, les voy a compartir de regreso la presentación a Tamara. Muchas gracias. 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 Gracias.